Y bueno, debido a su sencillo titulado Alguien, este joven interprete se ha dado a conocer muy rápido gracias a la polémica que se ha desatado por esta canción. Y hasta con nosotros, un chico sumamente talentoso. Con ustedes, Jaime Coen. Nace en la Ciudad de México. Al estudiar diseño en Nueva York, descubre sus habilidades musicales y se dedica por completo a la música. Inspirado en la yoga, disciplina que practica y enseña, busca a través de las letras y los sonidos que la gente se acerque al amor, sane su corazón y se conecten con ellos mismos. Con ustedes, Jaime Coen. Alguien que me coma besos y vale conmigo bajo las estrellas. Alguien que me abrace y me dedique el tiempo. Alguien que pueda ver más allá de mi cuerpo. Alguien, alguien que me ame. Alguien, alguien que me acepte. Alguien, alguien que me tome como soy. Porque yo me amo como soy. Siendo lo que soy. Yo no soy lo que esperas. Yo me amo como soy. Creo en lo que soy. Soy lo que hay en mi interior. Yo me amo como soy. Yo me amo como soy. Yo me amo como soy. Soy lo que hay en mi interior. Más adelante, la cocina del chefcito y la juventud de Jaime Coen.